A las madres de los inmigrantes en todo el mundo las une la ausencia de sus hijos. Esa sensación de vacío que ni llamadas, ni mensajes, ni remesas pueden llenar. Tiffany Roberts continúa el relato de unas madres a quienes el cumplimiento de un sueño les llegó de la mano de un inesperado personaje, un político. Los miles que viven en esta área encontraron un aliado en Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla. Estuvimos escuchando adultos mayores que con las lágrimas en los ojos te decían, gobernador ojalá antes de morir me den la oportunidad de ver a mi hijo, de ver a mi hija y ante eso buscamos una solución. Moreno Valle dice que después de escuchar los testimonios de sus paisanos, se le ocurrió una idea, ayudar a los padres que viven en México para que visiten a sus hijos en Estados Unidos. El gobernador asignó la tarea a Patricia Ruiz Navarro, directora de Mi Casa es Puebla, donde apoyan a los poblanos que viven en Nueva York, Nueva Jersey y estados cercanos. Los representantes del gobernador de Puebla hablaron con personal de la embajada estadounidense para tratar de encontrar mecanismos que pudieran hacer realidad el proyecto. Así fue como nació Raíces de Puebla, un programa que permite que algunos mayores de 60 años puedan visitar a sus familiares quienes viven como indocumentados en Estados Unidos. En papel, el programa sonaba maravilloso, ponerlo en práctica era una tarea titánica. El gobierno de Puebla se comprometió a que todos los participantes del programa regresaran a México, algo que según Moreno Valle no despertó sospechas del gobierno estadounidense. Son adultos mayores que no se quieren ir a Estados Unidos, quieren ver a sus hijos, ir a vacacionar les encanta, pero de eso a dejar su lugar, a estar muy arraigados a sus comunidades. Sus hijos estaban en la alcaldía de Brooklyn. Ahí la ansiedad se hacía sentir con carteles, flores, globos y el corazón latiendo, hijos esperando a sus padres, nietos a punto de conocer a sus abuelitos. Uno por uno decían en alto el nombre de la familia porque algunos no se reconocían. ¡Suscríbete al canal!